Es que me tengo que ir. Está bien, vete, yo hablo con Barbara. Se lo agradezco a don Alberto. Si necesitas algo, no dudes en hablarme, ¿eh? Sí, señor. ¿El celular? ¿De qué te quejas? Si Alberto se nos adelantó es porque seguramente Maritza también necesita a quien la abrace y la consuele. Se le hicimos fea, ¿eh, Marcos? Pues si es así, que me lo diga en la cara. Que me diga cuál es el cuentico ese que trae con Alberto. Espera, espera. Marcos, tú y ella no tienen ninguna relación. No tienen por qué darte explicaciones. Pues no me importa. Si ella piensa que no fui sincero con lo que le dije, entonces le voy a echar en cara que ella tampoco está siendo sincera conmigo. ¿Qué le pasa, hombre? Sí, bueno. Aló, sí, es Marcos. Habla Alberto. Con Marcos, ¿cómo estás, Alberto? ¿Me podrías pasar a Maritza un segundo que tengo que hablar con ella? Marcos, fíjate que Maritza salió y me dejó su celular. ¿Te puedo ayudar, Nalu? Gracias. No te lo puedo creer. ¿De verdad hiciste eso? La oportunidad fue perfecta. Maritza se va, olvida su celular y yo lo contesto por ella. Y lo mejor de todo fue que me vio abrazando. Marcos debe estar echando muchas chispas, déjame decirte. Bien hecho. Bueno, Shomi, parece que las cosas están mejorando mucho para ti. Por verle la cara a esa pobre, parece que Marcos le hizo algo muy feo. ¿Y dónde está ella ahora? Se fue para su casa. Alguien le llamó, me pidió permiso para salir. Parece que se le presentó un problema familiar o algo así por el estilo. Esa tipa no sale de un rollo para meterse a otro. Ay, ¿qué pasó, Luzmila? ¿Dónde está mi mamá? Ay, manita, ella está en el cuarto. El médico se acaba de ir. Bueno, ¿y qué le pasó? Pues, este, él dijo... Él dijo que estaba, eh... Ay, ¿cómo se dice, manita? Este... Catatónica. ¿Qué? ¿Y qué es eso? No, yo no sé. Yo no sé, pero resulta que el doctor que la iba a operar resultó siendo un charlatán, manita. ¿Y entonces qué pasa? Ella se puso muy mal. Y yo la vi así como muda, como mirando para el techo. Ay, Dios mío, es que a mí me latía que no era ningún médico. Ay, Luzmi, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues, pues, esperar, esperar. Eso sí, el médico dijo que esto era pasajero y que se quitaba solito. Ahora tu padrino está con ella. Hazme un favor. Distrae a mi padrino y yo voy al laboratorio y le preparo algo a mi mamá. Bueno, gracias. Chao. Ya cálmate, brother. Brother, existe la posibilidad de que sí haya olvidado su celular con Alberto. Alberto me dijo que Maritza se lo dejó. Ahora, yo necesito verla para que me aclare qué es lo que está pasando. Mira, ya deja la necedad. Si quieres explicaciones, pídestelas a Shomara, que sí es tu novia. ¿Desde cuándo tienes derecho a reclamarle algo a Maritza Ferrer? Pues, desde hoy mismo. Ya lo verás. Gotas de tuna para que se desentuma. Ramitas de arbusto para que se le pase el susto. Y muchas semillas de espasote para que se alborote. Este poderoso energizante se usa para casos de shock nervioso. Se debe administrar con cuidado porque una dosis alta puede causar un efecto exacerbado. ¿Cómo vas con eso? Ya terminé. Se lo voy a llevar a mi mamá. No, ¿cómo se te ocurre, Juliana? Tú no te puedes aparecer así, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene? Yo soy tu prima, la del monte. Nadie va a decir nada. Ay, sí, a ver, a ver. Resulta que también mi prima, la del monte, sabe remedios caseros como Juliana. Ay, comadre, mucha casualidad. No, no, señora. Si nos descuidamos, terminan descubriéndote. Ay, Luzmi, pero es que es mi mamá la que está enferma. Mira, tú aguanta ahí, mujer, que yo voy, yo le doy ese remedio y si es tan bueno como tú dices, santo remedio, ¿ya? Mientras tanto, tú te transformas en Juliana y después vas a verla y listo. Haz que se tome solo 10 gotas. Solo 10. Mira, Nelson, tú sabes que yo no tengo dinero y la renta se la puedes cobrar a mi papá. Está bien, Pedrito. Está bien. Sí. Que conste que esto no es gratis, que esto me lo tiene que pagar tu papá. Bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ey, 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 ey. Solamente dos horas. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Listo. A ver, doña Regina. Por favor, hazme la boca. Eso. Y se tome este remedio. Sí. Muy bien. Bueno, la Juli me dijo que esto hacía efecto media hora. Alcanzo a ir y volver. Doña Regina, que por favor se quede aquí quietica, que voy a ir a hablar con su hija. Ay, qué cosa tan deliciosa. Un manjar de dioses. Por ti, Regina. El disfraz de la máscara de oro. Si tan solo tuviera para comprarlo. Ay, pero si yo estoy divina. Qué cintura. Yo no necesito cirugías. Así estoy re guapa. Regina Soler, eres perfecta. Ay, ¿esto por qué está tan aburrido? Yo sé qué hace falta. Yo sí, yo sé. ¿A ti en qué idioma tengo que hablarte? ¿No te quedó claro el mensajito que te dejé anoche? Yo no vengo a buscar broncas por enésima, enésima, enésima vez. Yo vengo a visitar a una amiga que vive aquí. Está claro, ya, sin problemas. No me digas. De un día para otro resultaste ser el jefe de Julián. Y ahora no, ahora eres amigo de todos por aquí. Creo que no has entendido. Yo no quiero líos. Así que por favor ya, quítate y déjame en paz. ¿Cuándo te parece que no? No vas a entrar. Y si no entiendes por las buenas, volverás a ser por las malas. Eso. Saber cómo vas a quedar. Ay, 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 no puede ser. ¿Ya van a empezar de nuevo? Dígale a este tipo que se alargue, maestro. Ya, Nino, ya. Yo no me voy de aquí hasta no ver a la persona que vine a buscar. ¿Está bien? Ay, ¿pero qué es esto, compadre? ¿Qué es esa manera de tratar a la gente fina que se acerca por acá? Ay, cachetón. ¿Y es que a ti nunca te enseñaron modales en tu casa? Regina, esto no es asunto tuyo. No te metas, no te metas. Claro que es asunto mío. ¿No ves que este señor es mi amigo? Deberían estar agradecidos que una persona de tan alta categoría, de mi mismo nivel, se humille hasta el punto de visitar este lugar. En vez de estar ahí paradote, atiéndelo. Sí, podrás ser tu amigo, pero a ti no entras, no entras. Un momento, cachetón. A este lugar, que le pertenece a mi compadre Paco, yo puedo traer los invitados que a mí se me antoje y no vas a ser tú el que me lo prohíba. Así que respeta. Esta vez la comadre tiene razón, Nino. Bájale, por favor, bájale.